Pese a que aún no se realizan elecciones en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega espera mantenerse en el poder por los próximos cinco años. De hecho, el ministro de Hacienda ha presentado su plan estratégico de desarrollo humano y lucha contra la pobreza, basado en 12 ejes que incluyen infraestructura, mayor gasto público, apertura de mercados, estabilidad macroeconómica y promoción del turismo. Podemos enfocarnos y estar claros del clima o un desafío de esta generación. Tenemos que heredar un país resiliente, con adaptación, con inversión de mitigación al cambio climático. Y el cambio climático, los resultados del cambio climático son posibles cuando hay una política de transformación productiva en el campo, con una transformación rural. Cuando las políticas públicas dirigidas a diversificar la producción, a financiar la transformación rural, crear acceso a financiamiento al campo, llevarle más y mejor infraestructura económica y social, mejores hospitales, mejores carreteras, energía, como se ha hecho, va a crear las condiciones para la recuperación de las cuencas hídricas, porque se está disminuyendo la pobreza, que es el enemigo del clima, el enemigo de la naturaleza. La reducción de la pobreza, efectivamente, garantiza, asegura que el campesino pueda pensar en la regeneración forestal, en la recuperación de las cuencas hídricas, en garantizar la diversificación, el mejor uso del suelo, la buena administración del suelo, porque además eso le da mayor producción y mayor productividad. En el plan no figuran megaproyectos de la talla del canal interoceánico por Nicaragua. Lo más cercano a esto es la promesa de construcción de una zona especial de desarrollo económico en el Caribe Sur. Está vinculado a un viejo y antiguo sueño de todas las generaciones de Nicaragua. Tener una salida al Caribe, un puerto competitivo, un puerto de más de 600 millones de dólares, un puerto, diríamos en los 80, de agua profunda. Ahora tiene otra, es un puerto importante. Que garantice reducir los costos de la logística. Que garantice generar más y mejor empleo en esa zona especial de desarrollo económico. Atraer nuevas inversiones. Impactar positivamente en más y mejores plantaciones, que es la diversificación. La producción en el corredor que inicia, allá por Juigalpa, se divide a mano izquierda la Yote Tortugero, la Cruz de Río Grande, que van a ser de los últimos, de los municipios que el próximo año se van a conectar, el Tortugero primero, después la Cruz. Ya estamos en la gestión del puerto, la gestión de los recursos, se está estructurando la operación. Y eso viene a fortalecer el desarrollo de la costa del Caribe Sur. Pero también la carretera va para Bilby el próximo 2022, allá por julio o octubre, estará completamente conectado. Y tendremos los cinco corredores del país conectados. Y estaremos construyendo en la costanera del Pacífico un corredor de aproximadamente 470 kilómetros, que en los próximos días se aprobará la primera fase de ese proyecto. Marcos Medina, Noticias 12.